Vamos a ver otro tema, Fundesa tiene la postura que es necesario crear más oportunidades de empleo en el país. La Agenda Nacional de Competitividad es una política de país que busca generar desarrollo, calidad de vida, propiciar crecimiento económico sostenible e incluyente con acciones conjuntas entre los sectores público, productivo, sociedad civil y académico. Es por ello que para la Fundación para el Desarrollo Fundesa es necesario darle seguimiento a las acciones y a los ejes que son trascendentales para cumplir con esta política. La creación de oportunidades y generación de empleo es la prioridad en este momento. El enfoque ha sido cómo poder establecer las políticas, las iniciativas de ley o los factores que incidan en elevar la productividad de Guatemala para que precisamente esto permita que más guatemaltecos tengan acceso a una oportunidad formal y luego empezar a incrementar sus ingresos a través de un aumento en la productividad. Hay algunos sectores que son estratégicos para esto. Por ejemplo, vemos cómo si una persona tiene el idioma inglés, puede trabajar en un call center y ganar hasta tres veces por encima del salario mínimo. Hay otros factores que también hay que tomar en cuenta. Tenemos sectores como el turismo, por ejemplo, que tiene gran potencial especialmente con la inversión en aeropuertos que está trabajando en este momento y que ya vemos funcionando. El aeropuerto de Retaluleu, el de Quetzaltenango, posteriormente el de Puerto Barrios. Las acciones para mejorar las carreteras del país y la remodelación de las aduanas y el aeropuerto son proyectos que deben realizarse a corto plazo y a largo plazo se proyecta la habilitación de ciudades del futuro que permitan a sus habitantes tener las condiciones adecuadas para no emigrar día a día a trabajar a otras ciudades. Veíamos cómo el presidente también ha lanzado una agenda ambiciosa de poder recuperar 20 mil kilómetros de carreteras que va a implicar una inversión de 2.900 millones de quetzales y que esto prácticamente va a ayudar a fortalecer la competitividad de estos territorios. El empresario señaló que el seguimiento al proyecto de ciudades intermedias ayudará en el desarrollo del país.